Pasados 40 años, miles de aviadores han escapado de la muerte segura debido a sus asientos eyectables. Vengan con nosotros para ver qué ocurre cuando uno sale disparado por el aire. Asiento eyectable. Desde los primeros días de los aviones de combate, se necesitó un medio de escapar de los aviones averiados. Hacia el fin de la Primera Guerra Mundial, los primeros paracaídas estuvieron disponibles. Hasta ese momento no existía un medio para escapar de un avión en llamas. En los años 20 y 30, los paracaídas se convirtieron en el equipo estándar de todos los aviones de combate. El piloto no tenía más que saltar del avión y tirar de la anilla para abrir el paracaídas. Los combates de la Segunda Guerra Mundial demostraron la necesidad de los paracaídas. Pero a pesar de los muchos casos en que se utilizaron con éxito, se empezaron a desarrollar problemas conforme la velocidad de los aviones aumentaba. Durante la Segunda Guerra Mundial, la velocidad de los aviones se fue haciendo más elevada. Por eso se necesitaba un medio que ayudara a escapar al piloto en caso de emergencia. Hasta ese momento era normal arrojar la cúpula del avión y saltar hacia un lado con el paracaídas. No obstante, conforme aumenta la velocidad, el viento sujeta al piloto contra el asiento. El viento retrasa su salida. Se tarda más tiempo en salir. Si el avión está picando cerca de tierra, y ahí es donde ocurren las mayores emergencias, el tiempo para escapar del avión es vital. Incluso cuando el piloto se las arregla para salir del avión, la gran velocidad del caza puede presentar otro problema. Algunas veces resulta difícil no chocar con el estabilizador vertical. El problema de escapar se fue agravando conforme aumentaba la velocidad del avión. En el otoño de 1944, los cazas aliados comenzaron a encontrarse con unos extraños aviones alemanes con alas en flecha. Eran los primeros aviones de caza reactores o cohetes del mundo. La gran velocidad de los reactores empeoró aún más las posibilidades de escape. Los alemanes habían empezado ya a trabajar en una solución, el asiento eyectable. Con él se trataba de que el piloto saliera del avión a tal velocidad que no chocara con el empenaje. El asiento que vemos en las imágenes fue desarrollado para el Messerschmitt 264, el bombardero América, un modelo cuyo desarrollo aún no se había terminado al final de la guerra. Hacia finales de la misma se instalaron asientos eyectables en varios aviones, como el Heinkel 162 alemán. También se había comenzado a trabajar hacia finales de la guerra en Gran Bretaña y los Estados Unidos en los asientos eyectables. Uno de los principales problemas que se planteaban era la resistencia física del piloto. ¿Sería capaz de resistir la tremenda aceleración del lanzamiento? ¿Podría resistir el impacto con el viento? En Inglaterra, la firma Martin Baker fue pionera en el desarrollo de los primeros asientos eyectables. Desde el punto de vista de la ingeniería, el asiento eyectable fue desarrollado muy rápidamente. Pronto se resolvieron los problemas de las velocidades y aceleraciones necesarias para evitar el empenaje de un avión en picado a gran velocidad. El problema consistía en que nadie sabía qué efecto causarían esas aceleraciones en un hombre. Nadie lo había hecho antes. Acudieron muchos expertos y médicos para ayudarnos, pero nadie sabía lo que ocurriría. Por eso se buscó a un voluntario para montar en el asiento. El que se presentó se llamaba Benny Lynch. Era un montador de la compañía. Había trabajado en el asiento y de hecho había ayudado a construir el modelo que se iba a experimentar. Era como construir la horca y presentarse voluntario para probarla. Detrás del asiento eyectable se instaló un cañón tubular de eyección. El sistema consistía en un conjunto de tubos telescópicos que contenían una pequeña carga explosiva. Cuando se activaba, la carga disparaba el asiento fuera del avión. Aquellos primeros asientos maltrataban la columna vertebral, como Benny Lynch descubrió a sus expensas. Se descubrió que la aceleración se aplicaba demasiado rápidamente. El ritmo a que se aplicaba la aceleración era demasiado rápido. La consecuencia era que las vértebras chocaban unas contra otras, como los vagones del tren. Esos choques provocaban daños a la columna vertebral. Ser James Martin llevó a cabo un cuidadoso estudio de ingeniería de la espina dorsal. Para evitar el rudo golpe de eyección, desarrolló un nuevo sistema. En lugar de hacer explotar una carga grande, se haría explotar varias más pequeñas. En lugar de dar una gran aceleración, se darían tres aceleraciones progresivas menores, lo que permitiría a la columna comprimirse sin aplastar las vértebras, causando una lesión a la espina dorsal. Cuando se terminó el desarrollo, Benny Lynch ya se había recuperado. ¿Quién mejor que él para probar el nuevo modelo? Benny se presentó voluntario de nuevo y probó el asiento. Se consiguió alcanzar la aceleración necesaria para evitar el estabilizador del avión. En el verano de 1946, el asiento eyectable acabó con sus pruebas en tierra para pasar a hacerlas de vuelo. Miren con cuidado. En la cabina posterior, Lynch se prepara para saltar por segunda vez. A la vez que el asiento abandona el avión, el paracaídas estabilizador que impide que el asiento gire en el aire se despliega y tira del paracaídas del asiento. Normalmente solo se utiliza un paracaídas piloto. El paracaídas se ha colocado de forma a que eviten daños al asiento durante las pruebas. Ahora, a su debido tiempo, Lynch salta de la silla. Miren debajo de la blanca cúpula y verán a Lynch con su propio paracaídas cayendo libremente. El éxito de los primeros asientos eyectables de Martin Baker fueron imitados en todo el mundo. En agosto de 1946, el sargento Larry Lambert saltó de un caza P-61 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Al año siguiente se realizó el primer ensayo con éxito en la Unión Soviética. A finales de los años 40, los nuevos aviones de caza iban provistos de asientos con inyección. La nueva invención había llegado en el momento justo. En 1950, la guerra estalló en Corea. Fue el primer conflicto en el que predominaron los reactores y por ello fue el primero en el que los asientos eyectores fueron utilizados ampliamente en combate. Los pilotos americanos que volaban el F-86 Sabre se enfrentaron a los Mi-15 volados por pilotos chinos y soviéticos. La experiencia de la guerra de Corea puso al descubierto varios problemas de los asientos eyectables. Los primeros modelos solamente sacaban al piloto del avión. Una vez fuera, él era el que tenía que librarse del asiento. Se inclinaba hacia adelante y abría su propio paracaídas. Pero en el momento de ser lanzados, muchos pilotos estaban heridos o aturdidos y no podían librarse del asiento. Se necesitaba uno de funcionamiento automático. La clave del asiento eyectable es que el tiempo transcurrido entre la operación de la palanca de eyección y la apertura del paracaídas sea el menor posible. Todo lo demás no tiene importancia. Lo que importa es que se abra el paracaídas. Solo cuando el aviador está colgado con seguridad de su paracaídas se puede confiar en que sobrevivirá en una situación de emergencia. Se emplearon muchas horas de ingeniería desarrollando mecanismos automáticos que no solamente sirvieran para sacar al piloto del avión, que no solamente desplegaran el paracaídas piloto, sino que además le separaran del asiento y abrieran su paracaídas. Debido a que este nuevo sistema de eyección ayudaba a escapar al piloto de su asiento, la eyección a bajas alturas se hizo más segura. La nueva generación de estos asientos estuvo disponible a mediados de los años 50. La creciente velocidad de los aviones siguió siendo motivo de preocupación para los diseñadores de asientos. A finales de los años 50, los nuevos aviones de combate eran capaces de sobrepasar la barrera del sonido. La Fuerza Aérea Americana estaba preocupada por si los aviadores serían capaces de sobrevivir en un asiento convencional a esas velocidades. Por eso se empezó a trabajar en un asiento eyectable encapsulado para el nuevo bombardero supersónico B-58 Hassler. El nuevo asiento encapsulado Stanley del B-58 fue construido tomando como base el asiento convencional, pero además incluía una cápsula balística especial que protegía al piloto. Antes de la eyección, la tripulación cerraba la cápsula. Esta cápsula ofrecía a los aviadores una gran protección, incluso a velocidades supersónicas, pero también tenía sus inconvenientes. Era un sistema muy complicado, pesaba mucho. Normalmente solo se utiliza uno de cada diez asientos que se fabrican. Eso quiere decir que, si se lleva un sistema muy pesado en el avión, nueve de ellos estarán penalizados por un lastre que no necesitan llevar. Eso afecta a las prestaciones. Disminuirá el número de bombas o lo que sea que lleven. Además, también se observó que los casos de emergencia no ocurren normalmente a grandes velocidades. Si algo va mal en el avión, lo primero que disminuye es la velocidad, especialmente si algo se rompe o si se desprende un ala. El avión decelera muy rápidamente. El número de eyecciones a velocidades superiores a los 950 kilómetros por hora ha sido muy escaso. Es una fracción del 1%, por eso no se necesita desarrollar esa tecnología. Ese tipo de asientos fue dejado atrás. En los años 60, la Fuerza Aérea Americana se dirigió por otros caminos para diseñar el nuevo sistema de escape del avión supersónico de ataque al suelo F-111. Toda la cabina delantera formaba una cápsula integral que quedaría libre en caso de emergencia. El módulo del F-111 forma parte del fuselaje anterior. Comprende una cabina presurizada y un módulo de estabilización. La cápsula del F-111 era el sistema de escape más complejo que se hubiera diseñado. Todavía sigue en servicio en la actualidad. Como vemos en este documental, tenían los mismos inconvenientes que la cápsula del B-58. El F-111 fue el último sistema de eyección encapsulado que se haya utilizado. En su lugar, las Fuerzas Aéreas se concentran en la actualidad en asientos más convencionales. La eyección es siempre un asunto peligroso. En los años 60 era especialmente inseguro a baja altura. De la misma manera, las eyecciones a baja velocidad inmediatamente después del despegue eran a su vez peligrosas debido a que el paracaídas tenía muy poco tiempo para desplegarse. Se necesitaba un sistema de eyección que pudiera salvar al piloto independientemente de la baja altura y velocidad. Los asientos que se desarrollaron fueron llamados 0-0, indicando que funcionaban a altura y velocidad nulas. La primera eyección real con un asiento 0-0 tuvo lugar en 1961. Martin Baker se encargó de realizarla. Observada por miembros de la prensa internacional y observadores de los Estados Unidos, Dodi-Hay pulsa su asiento yector y sube a una altura de más de 100 metros. La innovación crítica del asiento 0-0 fue la incorporación de un cohete bajo el asiento. En cuanto el piloto estaba fuera del avión, se encendía un cohete haciendo que subiera a suficiente altura como para que el paracaídas funcionara adecuadamente. Este tipo de asiento fue especialmente bien recibido por los pilotos embarcados, que tenían que enfrentarse a riesgos especiales de fallo de motor en el momento de ser catapultados en el despegue. Para convencer a los pilotos navales de las ventajas de los nuevos asientos, Martin Baker construyó un montaje especial que fue lanzado desde un portaaviones. No es pues de extrañar que los asientos Martin Baker se hayan convertido en un punto de referencia de los aviones de la Marina Americana, incluyendo aviones tan recientes como el F-18. Hornet. Los asientos 0-0 fabricados por firmas como Martin Baker en Gran Bretaña y McDonnell Douglas y Stensel en los Estados Unidos se han convertido en parte básica de todos los sistemas modernos de escape de los cazas actuales. Echemos un vistazo a ver cómo funciona un asiento eyectable. Al sentarse en el avión el piloto se abrocha al asiento y se coloca una serie de mecanismos restrictores al traje de vuelo. Al salir despedido los arneses harán que las extremidades del piloto adquieran la orientación adecuada. Para operar el sistema de eyección la mayoría de los asientos tienen una anilla entre las piernas del piloto o asas en los apoyabrazos. En los asientos más antiguos de los años 50 se utilizaba una máscara que cubría la cara pero gastaba un tiempo precioso y era difícil de accionar si el avión estaba fuera de control. Al accionar la manecilla de eyección ocurren una serie de cosas con extraordinaria rapidez. Los arneses de los hombros del piloto le empujan contra el asiento con eso se minimiza el riesgo de daños en la columna vertebral. Los brazos y las piernas son también retraídos contra el asiento para evitar que se dañen con la cabina en la eyección. Existen tres formas de que el asiento salga de la cabina. En algunos aviones la cúpula es volada por medio de una carga explosiva. En otros un hilo explosivo que va en la cúpula estalla y rompe el plástico. Y en otros modelos el asiento tiene la suficiente energía para atravesar el plexiglas de la cúpula. Después de accionar la anilla solo se necesitan dos segundos para salir despedidos del avión. Una vez libre de la cabina el cohete entra en ignición. Después de esta sucesión de acontecimientos empieza la fase de apertura del paracaídas. Primero salta un pequeño paracaídas estabilizador. Su cometido es evitar que el asiento de tumbos. Cuando la velocidad se ha reducido lo suficiente el asiento suelta automáticamente el arnés del piloto y se separa de él. Una vez libre el paracaídas principal se despliega. El sistema de eyección moderno es algo más que un paracaídas. Para el caso de aterrizar sobre el agua lleva un pequeño equipo de flotación y de supervivencia. Los aviones modernos rusos llevan el asiento K36 que probablemente es similar a los utilizados en cazas europeos y americanos. Durante el festival de París de 1989 un MiG-29 tuvo un fallo en un motor después de ingestar un pájaro. El avión estaba a menos de 150 metros del suelo perdiendo potencia y dirigiéndose a la multitud. El piloto se las compuso para dirigirlo hacia tierra y eyectar literalmente en el último segundo. Veámoslo de nuevo a cámara lenta. El paracaídas del piloto apenas se llega a abrir sin embargo pudo salir andando del accidente. Un testimonio de los modernos sistemas de diseño de asientos eyectables. Pocas eyyecciones son tan impresionantes como la que experimentó el capitán John Walls de los marines durante una misión en la operación Tormenta del Desierto. Su Harrier fue alcanzado por un misil iraquí y perdió el control de su avión. Fue una experiencia muy violenta. Me alcanzaron en mi 39 misión en el segundo día de la guerra terrestre. Me dirigía hacia el sur a través de territorio amigo antes de saltar. Trataba de dirigirme a una pista que hacía poco habíamos conquistado pero acabé eyectado a 270 metros cabeza abajo. Creo que este asiento el Stensel es el mejor del mundo. El sistema conoce la forma en que vuela el avión. Te dirige de forma que no choques directamente con el suelo. Salí del avión y el paracaídas piloto se abrió inmediatamente. Llevamos un sistema explosivo que desintegra la cúpula en un instante. El paracaídas se despliega enseguida. Te encuentras colgando de él en un abrir y cerrar de ojos. Cuando salí despedido alcé mi cabeza para tomar la posición adecuada para la columna vertebral. Recuerdo haber visto un relámpago. Luego vi una llama por debajo de mis pies. Era el motor cohete. Sentí como si mil manos trataran de destrozar mi traje de vuelo. Era el viento. Luego sentí como se abría el paracaídas. La sacudida fue muy fuerte. Llegué a ver las estrellas. En un segundo y medio me encontraba colgando del paracaídas. Pensé para mis adentros que ya estaba listo para la toma y que esperaba que el asiento cumpliera. Y lo hizo. Di contra la tierra. Por suerte era arena blanda porque el choque fue muy fuerte. Me levanté y me dirigí hacia el sur. Estaba encantado con el asiento. Me hubiera gustado volver y llevármelo, pero tuve que dejarlo allí. Los modernos asientos eyectables han demostrado ser muy efectivos. Pero la mejora de las prestaciones de los aviones como este Saab Gripen de las imágenes contribuye a que se desarrollen nuevos y más sofisticados asientos eyectables. Los asientos están entrando en la era de los ordenadores. Se les incorporan microprocesadores con el objeto de que averigüen el mejor ángulo de salida cuando tengan que abandonar el avión. Los nuevos asientos llevan a cabo unas rigurosas pruebas en unos raíles especiales de alta velocidad. El último asiento eyector que se está estudiando trata de lanzar al piloto independientemente de la posición de salida. El avión no estará volando probablemente a nivel, estará haciendo movimientos bruscos, pero el sistema eyector deberá lanzarlo a una altura suficiente como para que el piloto tenga probabilidades de sobrevivir. Los modernos sistemas de eyección han hecho que el riesgo de volar los aviones actuales disminuya. El éxito de los asientos actuales dan la seguridad necesaria al piloto para saltar si es que llega a necesitarlo. de los asientos actuales ошíbeceans al piloto y el 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 Gracias.